En este video te enseño cómo conectar tres tinacos a la vez con flotadores automáticos y una bomba por medio de un diagrama. Este video está realizado para contestar la pregunta que nos hace nuestro siguiente amigo. El señor Jiménez Severo. ¿Se puede conectar tres tinacos a la vez? Claro que sí, y le contestamos en un momento. Pero antes pasamos a saludar a las siguientes personas que están suscritos al canal. Subiri, Javi, Juan Ángel Contreras Morante, Carolina Boteo, José Cruz, Roberto Fernando Castro, Ren Márquez, Grizzly0609, Dagoberto Maldonado, Mirco Ojeda, Nelly Ross, Patti Sandoval, Moisés Mateo, Eduardo Guido, Adromeda Galaxy, Reinaldo Guevara, Matías Ostinelli, Samuel Fernando Puerto y Manuel Zapata. En especial quiero decirles a todos los suscriptores, en especial a ellos como últimos suscritos al canal, que jamás pensé en que algunas personas seguirían este canal en un principio. Que fue creado para mis estudiantes, pero bueno, con toda sinceridad les agradezco dicha confianza y esperamos poco a poco subir contenido de calidad para ayudarlos y también de asesorías en materias como matemáticas, física e ingeniería. En especial a todos los suscritos les digo que Dios me los bendiga, es un gusto saludarlos y gracias por la confianza. Continuamos con el tema. El señor Jiménez Severo nos pregunta, ¿se puede conectar tres tinacos a la vez? Bien, por supuesto que sí podemos conectar tres tinacos a la vez. Nada más aclaró lo siguiente, que por separado a cada uno de ellos tendríamos que instalarles su propio electronivel. Eso fue lo que le contesté aproximadamente hace seis días. Analicemos el diagrama de instalación de tres tinacos con sus respectivos flotadores eléctricos. Electroniveles. Bien, ponemos la bomba. Luego distribuimos la descarga, la línea del agua potable. Y una vez conectadas a los tres tinacos, o conectadas a los tres tinacos. De aquí pasamos al cableado, a lo que es el positivo y el neutro. Nos dibujamos de una vez, corriente, fase, negativo, neutro, y lo explicamos rápidamente ahorita. Succión, descarga, descarga en cada tinaco. En el verde, neutro. Aquí analizamos en todo este diagrama de instalación que tenemos tres tinacos con sus respectivos electroniveles cada uno. Aquí tenemos la salida, la descarga, que es el agua potable a donde iría a nuestro hogar. Por la vía alta aquí llega el agua potable a nuestro tinaco y por aquí sale, claro. Bien, entonces la conexión, tenemos lo que es el neutro, se los puse de color verde o negativo también, y sale hasta los tinacos, hasta la parte alta. Anteriormente hice un video de la instalación de un electronivel con su respectivo tinaco y una bomba, y lo expliqué muy detalladamente esto junto con el material que usamos y la descripción del proceso en sí. Entonces es lo mismo, este cable que sale del neutro de la bomba, es el empate iría unido con este que tenemos aquí, el verde, que es el neutro. Este si no lo hubiéramos conectado al electronivel, este iría directo aquí a la conexión de la bomba. Entonces imaginemos que lo cortamos y lo hemos empatado con un cable que sale aquí y el otro extremo que va a la clavija, hacia acá de color verde, para conectarlos a los respectivos tinacos. El extremo del cable del electronivel o flotador eléctrico trae dos vías. Esas dos vías van conectadas a este que sale de la clavija y a este que sale de la bomba, pero es el neutro en sí por seguridad y va conectado siempre hasta la parte de afuera del tinaco, nunca va conectado dentro. Pero esto sería en sí la conexión o el diagrama para realizar dicho trabajo. La única diferencia aquí o situación es que tu bomba se estaría prendiendo relativamente muchas más veces que si tú tuvieras instalado solamente un tinaco con su respectivo electronivel y su propia bomba. Entonces la bomba trabajaría más tiempo, lógicamente, para poder llenar o almacenar por medio del suministro de agua potable cada tinaco. Pero en sí este es el diagrama, es muy similar al diagrama sencillo que hicimos anteriormente, mejor explicado todavía que este. Conexión en serie, un circuito en serie, podemos llamarle por medio del cableado, porque donde la terminal o el extremo del cable que llega aquí, se conecta a la terminal de entrada de electronivel y luego surge o sigue hacia el otro y así sucesivamente. Por eso es una conexión en serie de los cables. En pocas palabras, cuando por ejemplo el primer tinaco necesite agua, el electronivel es un interruptor eléctrico y va a darle la orden a la bomba cuando no tenga para que mande agua a este tinaco y lo llenemos hasta cierto nivel. Puede ser que en otra hora, luego este necesite agua, luego también el otro y va a ser las veces que se va a estar prendiendo la bomba y apagando, dependiendo el consumo del agua en cada tinaco. Bien, pero en sí ese es el diagrama sencillo para poder conectar tres flotadores con sus tres tinacos y una bomba. Y si quisieras conectar una bomba a cada tinaco, pues bueno, haces lo mismo o te basas también en el video anterior que tengo de este tipo, ¿sí? Ahí lo vas a entender perfectamente. Esto es en respuesta al amigo que nos preguntaba acerca de esta situación. Y bien, nada más rápidamente, les pongo el ejemplo de cómo funciona el flotador eléctrico, que prácticamente es un interruptor, como lo de la luz, ¿sí? Ponemos los dibujos. Y bien, aquí les pongo el ejemplo, posición del interruptor, está abierto, la luz no se enciende. Está cerrado aquí el circuito, se enciende la luz. Pasa lo mismo con el electronivel o flotador eléctrico. Cuando aquí requiere agua ya, ya está a cierto nivel, está bajo, bajo de agua, lógicamente. El interruptor se enciende, la energía, manda la señal a la bomba para que se prenda y empieza a bombear hasta que llegue a cierto nivel, como en la posición 2 que tengo aquí. Y se abre el circuito, quiere decir que ya no hay paso de energía y la bomba deja de trabajar porque ya ha llenado el tanque, el depósito o el tinaco en sí. Eso es todo, espero que les haya servido este video para los que tengan dudas y muchas gracias por verlo. Saludos a todos.